... Bueno, lo primero, yo quería empezar a hacer una pequeña disertación sobre el tamaño de los cuadros de la exposición de este año. Una persona a la que yo le tengo un gran aprecio y respeto y en algunas ocasiones hasta cariño, me decía que este año los cuadros eran realmente pequeños, que la exposición debería tener cuadros más grandes, a lo cual creo que lleva razón, es verdad, este año son pequeños. Nuestra argumentación fue que, bueno, el proyecto de este año eran unas técnicas que requerían tanto una ejecución como un puesto de trabajo donde se hiciesen cosas pequeñas. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Y yo ya luego, cuando fui a dar mi paseo con la perrilla, yo dándole vueltas, me fui acordando de esas pequeñas obras que por su tamaño se nos han ido o se nos pueden llegar a pasar de largo, el tamaño muchas veces se nos pierde la belleza que realmente pueden llegar a ofrecer. Y es verdad que a nadie se nos pasa de largo esas obras por su grandiosidad, como pueda ser el lavatorio de Tintoretto, las meninas, los fusilamientos del 2 de mayo, la carga de los mamelucos, todas son obras grandes. Si nos vamos un poco más allá, el Guernica de Picasso, los paneles de Nonenúfares de Monet, pero a cualquier ojo avezado no se le pasará de largo obras de Madrazo, de Rosales, y esas pequeñas escenas costumbristas de Mariano Fortuny, que despliegan en poco más que una pozzal una belleza increíble. Tampoco se nos pueden olvidar esas pequeñas acuarelas de Candisky o Paul Klee y de mi denozado, aunque grandes obras, de Dalí. No se gran admirador suyo. Por otra parte, decir que nuestro proyecto, nuestro objetivo, es que vosotros podáis, nuestro objetivo es enseñar y mostrar viejas técnicas para que vosotros desarrolléis nuevos lenguajes. Con esas premisas, este año se han dado ese tipo de proyectos. O sea, este año los proyectos han sido pequeños. Han sido acuarelas, aguafuertes, o sea, perdón, aguatintas, dibujos de plumilla. Entonces, otro año, seguramente, el proyecto será diferente, su ejecución será diferente y, por lo tanto, su formato será diferente. con esto quiero haceros una invitación a que sigáis participando en esta pequeña aventura del saber y de la... ¿no quedamos sin micrófono? Esta pequeña aventura del saber y la experimentación y, sobre todo, a la pequeña conclusión a la que llegué con esto del tamaño es que en otros menesteres no lo sé, pero, desde luego, en el arte el tamaño no importa. Por último, dadle las gracias por vuestra participación, vuestra dedicación y simplemente ya pediros que nos perdonéis nuestras a veces salidas de tono, nuestros pequeños fallos y, bueno, nuestros fallos que sí, es verdad que los ha habido y supongo que el próximo año espero que estéis allí para que lo podamos usar entre todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer que nos volvamos a dar cita aquí otro año más. Muchísimas gracias por tus palabras. Pablo, te has puesto un poco serio. Tengo que decir que a la persona a la que hacía referencia que algunos me habéis mirado a mí pero no soy yo la persona a la que hacía referencia. Pero sí que es verdad que nos ha hecho una explicación muy bien argumentada de la composición este año de la exposición pero también voy a romper una lanza a favor de la persona que os hizo ese comentario que sé que os lo hizo con todo el cariño del mundo porque es el cariño que os tiene y admiración como profesionales que sois. Desde hace unos años desde que estoy en la Concejalía de Cultura formo parte de la exposición internacional de Artes Plásticas del jurado y en ese jurado que está formado pues siempre pues por diferentes artistas críticos directores de grandes museos galerías expertos en expertos en arte siempre he visto como obras que que han que han admirado y que han dicho que magnífica obra pero le falla el tamaño así que algunas veces sí que es verdad que lo importante es la esencia de la obra y en esta exposición lo podemos ver como obras de pequeño formato son maravillosas pero a juicio de algunos profesionales o artistas del mundo del arte pues valoran que la obra una magnífica obra si tiene un mayor tamaño pues pues gana mucho más teniendo en cuenta que ellos siempre piensan a la hora de seleccionar las obras no sólo la calidad de las mismas sino que luego van a formar parte de una de una exposición así que los dos los dos puntos de vista tanto quien nos hacía el comentario tenía su parte acertada como la vuestra Pablo desde luego creo que la explicación que nos que nos has dado es es magnífica para nosotros para el Ayuntamiento de Valdepeñas ya sabéis que esta es una de las citas más importantes en este centro cultural es una cita que siempre esperamos 36 años de esta exposición que sólo se ha visto interrumpida un año lógicamente pues por la por la pandemia que no se pudieron celebrar los talleres de forma normal y los museos los teníamos cerrados a las exposiciones y obviamente no pudimos hacer una exposición como la que hoy podemos disfrutar con con 100 obras con 35 con 35 alumnos y yo creo yo quiero destacar que muchos de vosotros que ya lleváis muchos años en los en los talleres pues esa magnífica evolución que vemos que habéis que habéis experimentado fruto sin lugar a dudas de vuestro trabajo y de vuestro y de vuestro talento pero también de contar con dos magníficos profesionales como son Pablo y Rubén desde la Concejalía de Cultura la verdad es que estamos muy contentos con su trabajo pero estamos también contentos por su trabajo porque con algunos de vosotros hemos tenido la oportunidad de hablar tanto Javier como yo y bueno pues nos habéis transmitido que estáis pues muy contentos con el trabajo que realizáis con ellos aunque sean muy exigentes pero ellos saben hasta donde pueden exigir y a quien tienen que exigir más y a quien tienen que exigir menos así que la verdad es que tengo que daros las gracias a los dos por ese magnífico trabajo felicitaros al alumnado a los mayores a los más jóvenes también por ese esfuerzo que implica todas las todas las semanas ir a las clases sé porque algunos me escribís por por whatsapp como a a deshoras seguís trabajando Pilar en casa porque os motiva muchísimo las clases de los talleres de de artes plásticas y sin lugar a dudas pues eso para una administración para el ayuntamiento y para quienes trabajamos en la concejalía de cultura pues es todo es todo un placer de cara al curso que viene porque siempre esta inauguración sirve un poco como antesala a los siguientes talleres sé que una de las reivindicaciones que hemos tenido en los últimos años y que no hemos podido por cuestiones burocráticas siempre daros respuesta es a que salgan con bastante tiempo las bases para presentaros a la convocatoria de los talleres bueno pues tengo que deciros que por fin este este año hay ese trabajo se lo ha currado Javier por fin este año pues van a poder salir la convocatoria de los talleres con más tiempo y esto pues esperamos también que haga que bueno pues que haya más personas que sabiéndolo con más tiempo de antelación pues decidan formar parte de estos talleres de artes plásticas Daniel de Campos unos talleres de los que sin lugar a dudas lo vuelvo a repetir nos sentimos muy orgullosos porque de ellos han salido muchos artistas en nuestra localidad esas fueron la base para luego continuar formándose y desarrollándose como como artistas y sin lugar a dudas el tener esa formación hace que tengamos también una localidad con una sensibilidad especial para lo relacionado con la cultura y siempre que tengo un evento de este tipo yo creo que el formar parte de proyectos como este como los talleres o como cualquier otro que tenga que ver con la cultura ya sea la lectura veo ahí a Trini sea la danza sea el teatro la música que ahora tenemos a la escuela municipal que tiene su festival de fin de curso todas aquellas personas que forman parte de un proyecto cultural están desarrollando una sensibilidad que de alguna manera proyectan en nuestra ciudad y hacen que seamos una ciudad mucho mejor puesto que la mejor carta de presentación que puede tener una ciudad es su apuesta por la cultura y eso en Valdepeñas pues lo tenemos muy claro muchísimas gracias a todos por haber participado felicidades por el trabajo que habéis realizado alumnos junto con los dos profesores Pablo y Rubén y bueno pues ahora a disfrutar de esta exposición que venga muchísima gente a verla porque merece la pena hasta el próximo día 12 podremos 12 de julio podremos visitarla y bueno pues que espero que el año que viene seamos muchos más muchísimas gracias y quede inaugurada y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.